Me creía el dueño del mundo, me creía el dueño de tu amor Y de repente me di cuenta que nada tengo, que nada soy Era libre y eso creía, era libre con tanto alrededor Y sin embargo hoy despierto, lleno de sombros, lleno de miedos Sin tu amor, sin tu amor Arropando la tristeza, consuelo a ratos, mi alma inquieta Y cantando tristes versos, consigo al vuelo Me creía el dueño del mundo, me creía el dueño de tu amor Y de repente me di cuenta que nada tengo, que nada soy Era libre, cantaba, reía, iba alegre contando con tu amor Y sin embargo hoy despierto, lleno de sombros, lleno de miedos Sin tu amor, sin tu amor Arropando la tristeza, consuelo a ratos, mi alma inquieta Y cantando tristes versos, consigo al vuelo Arropando la tristeza, consuelo a ratos, mi alma inquieta Y cantando tristes versos, consigo al vuelo Y cantando tristes versos, consigo al vuelo Gracias por ver el video.